Hola, soy Manuel Méndez, voz de Big Brother México. Más de 25 años de carrera en los medios de comunicación. Como locutor, productor, te invito a mi curso de locución profesional. Totalmente práctico. Es online, no importa dónde estés. Prepárate profesionalmente. Y si tienes dudas, te invito este viernes 13 de agosto, a las 6 de la tarde, a un webinar donde platicaremos, resolveremos dudas, donde te acercaremos con profesionales que te dirán cómo buscan una voz, qué es lo que han encontrado en los alumnos que han tomado este curso. También nos acompañarán algunos exalumnos que ya se dedican de lleno a la locución, que siguen forjando su sueño. Déjanos tus datos para que recibas la invitación. Platiquemos desde el confesionario.